Hola, hola, estamos aquí con el padre Rampa, el que nos viene a visitar aquí a su casa, claro que es su casa, como él lo dijo. Sí. Padre, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muy bien. Está aquí visitando, visitándonos, ¿qué siente venir a su casa? Pues, a ver, ¿qué siente un ser humano cuando ve a su familia? ¿Siente felicidad? Felicidad. Pues eso es lo que yo siento, a los niños, a los grandes, a los abuelitos, a los, yo me siento muy feliz. Y me da una alegría inmensa, en verlos, ¿no? Pero, para mí es lo máximo. Siempre lo he dicho, mi cuerpo está en la paradera, pero mi corazón está en la paradera, pero mi corazón está en la paradera, sí. Padre, regálenos una bendición para todos, ya que no nos visitas seguido, esperemos ver locura que has seguido, Padre. Bueno, sí, pues, que Dios nuestro Señor cuide y bendiga a todo nuestro querido pueblo de Cunturde, que vivan en paz, que no les falta el trabajo, la salud y que vivan muy alegres y los dignos de toda la humanidad, son más de mi vida y la dulce. Que jueguen los muchachos mucho, los niños también, y que les correspondan a sus papás el mucho trabajo que ellos dieron por sus criaturas. Muchas gracias, Padre, visítenos más seguido, ¿eh? Vamos a darle fuerte el aplauso a tu padre, a él. Gracias.